Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenéis el cielo lleno de oscuros nubarrones que oscurecen en este maravilloso día. Ese cielo que quizás nos quiere mostrar un ejemplo de los nubarrones que actualmente cubren nuestro mundo y nuestras vidas con este tema del coronavirus. Y ese cielo también nos muestra que incluso entre los más oscuros nubarrones, la luz, el sol, al final, los vence a todos y su luz vuelve a brillar. Ya digo, quizás nos quiere mostrar un ejemplo de esos nubarrones que nos atenazan con el coronavirus y de lo que vamos a hacer la humanidad con nuestra luz, atravesarlos, vencerlos. Como este pavo real, la vida, el camino que recorremos y hacemos es un mundo de posibilidades, es un mundo de colores. Unas veces está soleado, otras veces está nublado, pero hay que vencer siempre todas las adversidades porque somos una luz, como la luz del sol. Esta tarde, añorando un poco esos paisajes, ese contacto con la naturaleza que habitualmente suelo tener, he empezado a repasar, a ver algunos de los vídeos que tengo grabados de que salgo al campo, o unas veces un paisaje, otras veces una planta, y de que llevaba un ratillo viendo los vídeos, la verdad es que me encontraba, aunque no es que estuviera muy en tensión ni nada, pero sí que me he encontrado mucho más relajado y mucho mejor de estado de ánimo de lo que estaba antes de ver los vídeos. Ese contacto, aunque sea visual con la naturaleza, que quizá nos beneficia mucho más que creemos. Evidentemente, si pudiera subiros a todos a cuestas y traeros a todos a estos paisajes, en estos momentos de reclusión por el coronavirus, para que se os quitaran todas las tensiones de esa reclusión, evidentemente, como no lo puedo hacer, intentaré mostrando estas imágenes de la naturaleza, y algunas sencillas palabras, acercarnos todos juntos, aunque sea unos momentos para beneficiarnos, aunque sea con, bueno, una vista artificial de ella. Como los maestros samuráis hacen con su terapia Shirinjoku, una terapia que se trata simplemente en conectar, en meditar, en intentar abrazarse a la naturaleza, a los árboles, respirar sus aromas, que como la aromaterapia nos muestra, son beneficiosos a muchos niveles para, sobre todo, nuestro estado de ánimo. Daros cuenta que, como no os puedo, eso, ni llevar al campo a que os abracéis a él, ni a que respiréis esas esencias, os muestro estas imágenes, y os invito a los que podáis encender una velita, una barrita de incienso, como por ahí os he mostrado, tanto como hacer velas aromáticas, como barritas y conos de incienso, en los vídeos del canal, pues, mientras que veis el vídeo, encender una de estas, bueno, de estos inciensos, y intentar sumergiros en los paisajes que os muestro, intentar imaginar que estáis ahí, viéndolo in situ, disfrutando de esos aromas que la naturaleza desprende, de esas esencias que nos ayudan a conectar con ella, y a ser, eso, más naturales, quizás estar mucho más vivos. Respirar hondo, respirar e intentar imaginar como las energías de la naturaleza os atraviesan, relajaros, sentaros allí donde os encontréis más cómodos, pero sobre todo, intentar conectar, ya digo, con el paisaje, un paisaje en el que todos nos podemos liberar de las tensiones que tengamos, simplemente hay que quererlo de verdad, hay que creer, al igual que muchas veces le damos vueltas a la cabeza y al final creemos que es verdad, cualquier suposición futura que hagamos, pues eso, hacer esa misma fuerza o un poco más para intentar imaginar que estáis ahí, sentir la frescura de la hierba, sentir el aroma de las flores, sentir cómo os abraza el viento, cómo os acaricia el aire, sentir cómo os calienta el sol y os acarician todas las plantas, toda la naturaleza, esa de la que todos estamos formados y a la que todos volvemos de una u otra forma, esa que nos muestra que hay que aprovechar la vida a cada momento porque ya digo, unas veces está nublado y otras veces está soleado, pero de todo se puede extraer beneficio, de todo se puede extraer experiencias que nos agranden por dentro y por fuera, porque lo que es adentro es afuera, si estamos bien por dentro estamos bien afuera y si estamos en contacto con la naturaleza, estamos en contacto con el gran ser del que formamos parte, ya digo que os voy a poner aquí un trocito de canción como en otros vídeos para que vayáis tomando contacto con los mensajes que quiere dar Macapeta en Macapeta Guitar con sus cancioncillas. Y eso muchachos, que somos uno, que soy otro tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!